Chicos de Xochimilco, ahora conoce a una persona que puede ser alguien como tú. Alguien con que puedes compartir esos momentos tan felices. Él es Dan. Hola Dan. Ups, me atrapaste. Estaba leyendo las letras de mis CDs. Me encanta el rock, me encantan las amigas. Siempre platico con él. Tú podrías ser una más. Entonces, quiero platicar contigo, conocer lo que te gusta, a dónde quieres ir. Podríamos estar platicando tú y yo. ¿Quién sabe? Podría meterme muy adentro de tus pensamientos. Pero, llámame. ¿Qué esperas? Mi número es el 01900-DALLE-DALLE. Y estoy aquí para ti. Estoy cualquier día. No, 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 no.